San Luis de la Loma 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 que en que estamos ya son tres meses que llevamos y la verdad no vemos mucha acción en la carretera. No sabemos cuándo este camino va a terminar, si se va a llevar otros dos o tres años. Falta un tramo bueno para llegarle al entronque donde según ellos se van a desviar. Esperemos que las autoridades competentes y responsables hagan algo en esta situación. ¿Todavía sigue en planes del libramiento que se va a hacer? Pues el plan está, o sea, no se puede desviar, el plan está de que va a seguir su curso. Uno no quisiera que se desviara, pero si así viene el proyecto, pues yo pienso que se va a seguir el tramo carretero igual. ¿Ya está en un plano? ¿Por dónde va a pasar? Pues yo hasta ahorita no lo he visto el plano, yo pienso que posiblemente ya lo tienen, pero yo sí les pediría que tomaran en cuenta a las autoridades municipales y que se hiciera una reunión y se sentara en una mesa uno para ver el plano como está, que se lo dieran a conocer a uno como pueblo, porque uno como pueblo es el afectado y es también al que nos interesa por dónde va a pasar este libramiento. ¿No está que va a haber afectación si se hace? Pienso que puede afectar al comercio, yo creo que algunos van a beneficiar, que el que no quiera pasar por aquí lo va a beneficiar, el que quiera pasar por aquí no lo va a beneficiar y más que nada al comercio yo pienso que sí va a afectar un poco. La verdad yo como habitante y autoridad, vamos a decir que de ser una autoridad yo no me gustaría que el tramo carretero de libramiento se fuera por otro lado, yo para mí sería viable que el tramo siguiera recto por donde está, porque sería un pueblo más diferente, ya con esta vía de comunicación doble, yo pienso que a nosotros como San Luis nos veríamos con mejores oportunidades de tener un camino amplio que nunca lo hemos tenido. El irse por otro lado nos va a causar muchas cosas, la economía se va a ir por otro lado, no va a haber mucha economía aquí, yo veo mal ahí, pero definitivamente desconocemos cuáles son las razones, no nos las han dicho. Yo quisiera que nos vinieran y nos dieran una información por qué razones y cuáles son las razones si es que no deja San Luis que pase por aquí o si es que el gobierno definitivamente dice por acá se va a ir. Yo sí quisiera que nos dieran una asesoría y les pediría a la Secretaría o al gobierno federal que nos dieran una información más clara, se los pediría como autoridad municipal de este pueblo. ¿Ustedes como comisarios y comisariados también de lo que es San Luis y San Pedro ya han tenido alguna reunión para ver este...? Pues sí se han tenido reuniones con los comisariados, pero la verdad es que a uno no le... Uno no ha tenido la oportunidad de llegarle a la gente que realmente está arriba. Si va uno a una comisión a veces dicen no se encuentra y la verdad es difícil nosotros para encontrar a esta gente para que nos den una explicación. Hemos hecho reuniones aquí en las comunidades y hemos visto esta situación y hemos hablado con personas también de los pueblos en particulares que cómo ven esta situación, pues todos la vemos mal. La verdad que sí quisiéramos que nos dijeran a nosotros que no estamos de acuerdo, nos dijeran cuáles son las razones. ¿Por qué se va a salir el libramiento por afuera? ¿Y por qué no se presta por aquí por medio del pueblo? Quisiéramos y pedimos de favor que se nos dé una explicación. En ese sentido, Rendón Gómez denunció que siguen siendo lentos los trabajos que se hacen en el tramo carretero de 10 kilómetros, que comprende desde la Comunidad del 20 hasta San Luis San Pedro, y en el que se han registrado accidentes con la pérdida de vidas humanas debido al deterioro de la vía, la cual fue bloqueada en julio del año pasado por unos 200 pobladores y choferes de servicio público de las dos comunidades para exigir que la empresa constructora agilizará las labores de pavimentación, lo que no sucedió hasta hoy. El comisario urgió a la dependencia federal que reconsidere el proyecto de ampliación de la vía federal con el fin de que ésta no afecte la vida económica de los pobladores de las dos localidades de este municipio. Rendón Gómez 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 Gracias. 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 Gracias.